¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, esto es Soy Hincha de Perú. La selección peruana, como ya sabemos, inició la era de Fosati con victoria en el partido del día de ayer contra Nicaragua por dos goles a cero. En un partido en donde también pudimos ver el debut de Oliver Sun, como también de Eric Noriega en el equipo mayor. Nace este partido, el siguiente de la era de Fosati es frente a la República Dominicana. Sin embargo, otro equipo se ha sumado a la lista de rivales que van a enfrentar a la selección peruana. Y es que ya sabemos qué selección van a enfrentar a los blanquirrojos por la Copa América, puesto que ya se disputó el repechaje por el último lugar en el grupo A. Partido que se disputó entre Trinidad y Tobago contra Canadá. Además, Fosati explicó por qué algunos titulares no estuvieron presentes en el partido de ayer en el estadio de Matute. Además, también dio una entrevista en donde dio su balance en general con respecto al partido de ayer. Todo eso y mucho más en este video, así que te invitamos por supuesto a darle like, compartir y comentar y por supuesto suscribirse a este canal. Esto es Hoy, hincha de Perú, vamos con el video. Antes de continuar te pregunto, ¿ya conoces los beneficios de 1xbet? Entonces estás en nada. 1xbet es una compañía de apuestas de fama mundial con más de 15 años de experiencia en la industria. La lista de sponsors oficiales de 1xbet incluye equipos como el Barcelona FC, la Serie A de Italia, incluso la Liga Peruana y otras marcas deportivas populares. Además, cuenta con un sistema bastante sencillo para retirar tus ganancias y lo mejor es su bono de bienvenida, el cual es el más alto del planeta. Y si estás viendo este video, únete con el link que tienes en la descripción o en el comentario fijado y te llevará a esta página, luego introduce mi código soyhincha, con el cual podrás obtener un bono de hasta 585 soles para todos los jugadores nuevos del canal. Y así apostarle a la selección peruana o a tu equipo favorito, esto es la locura. Recuerda que eso está dirigido solo para mayores de edad y que siempre debes modelar bien tu dinero. La selección de Canadá se une al grupo de Perú. Así es, Canadá derrotó 2 a 0 en el repechaje contra Trinidad y Tobago. 2 a 0 para meterse en el grupo A de la Copa América. El equipo de Alfonso Davies jugará la Copa América por primera vez en su historia. La selección peruana enfrentará a otro rival con varias figuras, creo que principalmente se destaca por el jugador del Bayern Múnich. Y que también cuenta con otros jugadores como Jonathan David, delantero del Lille, Otájón Buchanan, jugador del Inter de Milán. Por ende, este va a ser un rival también difícil para el equipo de Fossati. Por ende, los próximos amistosos con mira a la Copa América van a tener que ser sí o sí con rivales de mucho más fuerza para poder estar al nivel frente a los equipos de la Copa. Pues recordemos que no solamente vamos a enfrentarnos con Canadá, sino también con la vigente campeona de la competición Argentina y contra Chile. En estos momentos, dirigidos por Ricardo Gareca. Precisamente con el equipo chileno va a ser el debut de los de Fossati en la Copa América. En estos momentos, el fixture ha quedado así. El 21 de junio a las 7 de la noche. El segundo partido va a ser contra los canadienses el 25 de junio a las 5 de la tarde. Mientras que el partido contra la Argentina, que va a ser el cierre del grupo, será el 29 de junio a las 7 de la noche. Un grupo realmente difícil que va a ser sin dudas una prueba de fuego para la selección peruana para ver de qué está hecho este nuevo equipo. En este partido que tuvo contra Nicaragua, si bien se pudo ganar, hay varias cosas que hay que cambiar en la selección peruana. Pero eso ya será tema para otro video. Por mientras, sigamos con la información. El día de hoy, en una entrevista con ESPN Perú, Jorge Fossati habría mencionado de que para este partido contra la República Dominicana, no va a usar nuevamente un equipo totalmente titular para el cotejo. No ha dejado una razón exacta del por qué realiza esta jugada. Al parecer, todo indicaría de que quiere probar primero a los jugadores suplentes para ver quién se acopla mejor a la idea, entre otros puntos quizás. Y en el partido de ayer, hemos visto que algunos jugadores sí parecen entender la idea de Fossati, mientras que otros todavía no están al 100%. Hemos visto, por ejemplo, a Martín Távara, también a Arauco, que hace ya buen tiempo no están en el equipo titular. El propio asco es que, si bien lo convocaban, casi nunca jugaba. Que Carlos Cáceda haya tapado en este partido me dejó realmente sorprendido, aunque hay que decir que realmente sorprendió. Y en este encuentro, con una defensa, hay que decirlo en deble, realmente cumplió para mí las expectativas. Yo veo un inicio que Vidal de Cáceda era un arquero que únicamente podría contarse para la tanda de penales, pero en este partido, la verdad, salvó a Perú en muchas ocasiones. Y creo que ese sería un punto a favor de Fossati para ver, como digo, de qué se harían hechos los jugadores que va a tener en la banca de suplentes. También, por supuesto, probando a jugadores en posiciones nuevas, como por ejemplo, Joao Grimaldo, que estuvo con un interior, pero que respondió muy bien, incluso marcando el primer gol de la era Fossati. Además de darle minutos a jugadores suplentes, como por ejemplo, San Elato, Eric Noriega, y por supuesto, el alabado Oliver Sone. Y esta es la idea de Fossati de probar a la banca de suplentes para saber quién podría ser la mejor opción en un partido oficial. Creo que estaría en lo correcto. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan con respecto a esta declaración del nono? Y basado en lo que ha mencionado, ¿ustedes cuáles creen que serían los jugadores que van a arrancar en el lote titular para el partido frente a la República Dominicana? Lo leemos en comentarios.